Y nos vinimos al jardín de Carolina en Sierra de los Padres para mostrarte la caña de ámbar, mariposa, mariposa blanca o Edicium coronarium, que es la flor nacional de Cuba. Al principio la planta puede parecerte un poquito desordenada. Cuando crece con una altura más o menos como puedes ver acá, un metro sesenta y se extiende muy bien en diámetro, se vuelve más compacta y genera muy buenos macizos. Bueno, en invierno se va a poner bastante fea, le vamos a quitar todo el follaje feo y la vamos a podar para que al volver el calorcito la planta rebrote con más fuerza. Fíjate que se extiende muy bien por el tipo de raíz que desarrolla. Algunas cosas para tener en cuenta. La ubicación, algunas horas de sol, suave, preferentemente reparado. En época de floración, tratar de conservar buena humedad con el riego sin encharcarla. Y no te podés perder la fragancia, que es la nota más importante de esta planta. Es una fragancia parecida a la de los jazmines, más dulce, que realmente impregna este sector del jardín. Es una fragancia, que realmente tiene que arrotar algo a nivel fresco. No se podés perdérarte conm妳. Sólo tô". ¡Gracias!